Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Los golpeaban con tonfas, con las botas, con todo. Detalló sobre el abuso policial. Presos en las cárceles provinciales de Guantánamo denuncian que los están matando de hambre. Nos dan de comer como desayuno un pedazo de pan de alrededor tres dedos de largo con dos dedos de té o infusión de la planta que aparezca, dijeron los presos. José Daniel Ferrer convoca jornada por los derechos humanos en Cuba. Los invito a que realicemos dentro y fuera de Cuba todas las acciones posibles, de orden cívico y no violento a favor de los derechos humanos, dijo Ferrer García a través de un mensaje de voz desde la cárcel de Mar Verde en el extremo oriental de la isla. Talleres de costuras en Astuna retoman la confección de mochilas para vender en MLC. Los cubanos afirman que convivir con las tiendas en MLC no ha sido nada fácil, pues sus productos son inalcanzables para la inmensa mayoría de la población, en especial para los que no tienen quienes deposite desde el exterior euros, dólares o libras esterlinas. Solo cada uno de cuatro cubanos tiene familia en el extranjero. Identifican a la represora que detuvo violentamente a una opositora en el municipio de Cárdenas en Matanzas. El denunciante pidió a los internautas a que compartieran el rostro de la represora de Cárdenas, en aras de seguir desenmascarando a todos estos criminales, y expresó que cada uno de los que participaron de manera represiva en las manifestaciones deben de saber que van a pagar ante la justicia por sus crímenes. Amenazan con desalojo a madres solteras cubanas embarazadas y con cinco niños a sus cuidados. Elisandra Cardoso y Dayami Sánchez ocuparon ilegalmente unas viviendas rechazadas por pescadores en Alquizar después de años de esperar por una solución del gobierno local. Multitudinaria cola para comprar galletas en Santiago de Cuba En las imágenes se aprecia la desesperación de las personas por adquirir los alimentos y mientras algunos intentan organizar las colas, otros piden que se pida el carnet de identidad para mantener el orden. Denuncian presencia de cucarachas en tienda MLC de La Habana. Cucarachas caminando por los pasillos y los estantes de comida. Producto repleto de excremento de cucarachas, escribió Rafael Santos regalado en su cuenta de Twitter. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.